El Dios que siendo rico se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Jesús dijo al que lo había invitado, Cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los viciados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Acercarse a los pequeños, a los más pobres, es una invitación que en vida se tomó muy en serio de Enrique Alvear, el llamado también Obispo de los Pobres. Necesitamos dar también pasos de simplicidad. Establecer relaciones que rompan la simetría propia de la sociedad, donde están de un lado los ricos, de otro los pobres. En un casino, en la gerencia, en el resto, el perraje. En tal barrio, a veces uno, los que tienen mayores divisas, y relegados a la periferia, los que no tienen ni siquiera una vivienda propia. Acortar distancia al modo Jesús significa tomarse en serio lo que en este texto nos señala. Cuando tú des un banquete, una comida, cuando quieras tener invitados, no te rodees de aquellos que ya harán lo mismo por ti. Busca más bien a aquellas personas que no tienen cómo retribuirte espacios en la sociedad y en la iglesia para vivir relaciones de horizontalidad y de mayor proximidad, donde nos miremos a la cara y donde las personas valgan por lo que son por dentro y no por lo que tienen o aparentan por fuera. Una invitación muy concreta nos hace este día lunes, a pocos días de iniciar el mes de María, para que cultivemos también nosotros ese camino de pobreza que han seguido los predilectos de Dios, como son los más simples entre los pobres. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que desde el comienzo de esta semana les bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.